La movida de Kim es presentada por Toyota de Venezuela Minalba Sparkly Doctor Luis Sifot, diseñador de sonrisas La movida de Kim La movida de Kim Sin más, les presento a la señora Claudia Virginia Se fue, se fue un poquito porque la vaina raja Mira Claudia Virginia, no te hagas Ay, la loca Claudia Virginia de la concepción Porque tú me estás atasco Bueno, pregúntale a tu mamá por qué te puse así Yo no fui Bueno, por mi abuelita Lo que pasa es que, oye, chévere A mí me parece bonito el Virginia Pero Virginia solo Pero la combinación de Claudia Virginia Siempre la he necesitado Lo mismo me pasa a mí Pero no les voy a decir mi segundo nombre Porque hoy una de mis invitadas especiales Es la señora Claudia Virginia La gata de Abreu Wow, pareces como de Hollywood Ella es modelo internacional Super top, una de las más importantes de este país De toda la vida de mi época O sea, hace dos años No hace nada, mi amor, por favor Unas niñas de pecho Unas niñas Y además, bueno Esposa del señor Luis Jerónimo Abreu Actorzazo venezolano Que ya estuvo montado aquí en la movida de Quim Y yo no me pude por esta oportunidad Porque además Claudia no solamente Vive ahora actualmente en Venezuela Trabaja aquí Y eres mi amiga querida Ay, bienvenida Qué emoción y gracias Ay, estamos esperando Yo le daré la vuelta a la redoma Nosotros nos conocimos obviamente hace unos años No vamos a decir cuánto Pero qué bonito que obviamente O sea, como que coincidimos otra vez Y ahorita qué bueno que hemos hecho como que De esta amistad Sí, qué bonito además reencontrarte en mi vida Tú estuviste en el mismo Venezuela Tenemos la misma edad Pero estuviste mucho antes que yo Yo estuve en el 97 O sea que no te afectó representar varíos En ese momento no Gracias a Dios El que entendió entendió Exacto Se lo dejamos ahí Se lo dejamos aquí Escriban abajo A ver por qué decimos esto Y luego estudiamos actuación juntas en Benevisión Con Benevisión Con Héctor Manrique Con un tío maravilloso Que yo no continué Porque Héctor Manrique Tú que me estás viendo Me votaste Ay, ay, ay Tienes que traer para el carro Lo voy a traer Para reclamar Para decirle Mira qué pasó ahí, chico Tú eres loco Le tiras cotufas a los aviones Pero bueno A mí no me importó Que él me votó Porque yo al final descubrí Que era muy mala actriz Usted se fue por otras cosas Y es estupenda No, pero fíjate Que no me votaron por mala actriz Me votaron por inasistencia Pero es que es así Porque yo aún no tenía Unas ganas de vivir en ese momento Y ella se la pasaba Por aquí y por allá Y entonces todos los días Era como una escuelita O sea, la asistencia La cosa, el ejercicio La broma Y no de esta No venía para nada Pero bueno Fue como un año Yo lo hice a la mitad Y me funcionó muchísimo Felicia Canetti Felicia Canetti Giovanni Real Que por eso es que Nuestra pronunciación Es maravillosa Es excelente Y nosotras Desde el diafragma Y tú que tienes acento neutro Güey Pero es que es bien neutro Es que es el acento Es que es muy neutro Mira, hoy tenemos Realmente es un especial De la movida de Kim Yo me traigo un mujerero Que ya lo vamos a ir a buscar También Pero yo quería hablar Primero contigo Porque Como acabamos de comentar No solamente somos amigas Etcétera, etcétera Hoy en día Tu familia no está aquí Ni tu mami Ni tu papi Ni tu señor esposo Exacto O sea Para completar Para completar Pues el hombre Fue trabajando Pero como esto es YouTube Posiblemente cuando la gente lo vea Ah no, claro Ya estará Junto a todos ellos Y yo por supuesto No podría perder la oportunidad De hacer mi tarea Y buscar Unos mensajes Que te quisieran dejar Anecdócticamente Ay chico Otra vez No me hagan Bueno Este es el neurónimo Su esposo Que tiene una cosa Lo mismo Cuando me preguntan Por anécdotas Se nos olvidan Se nos olvidan Total Pero Ajá ¿Para dónde se fue chica? En el momento Que estamos grabando Esto Mercurio retrógrado Está presente No lo puedo decir Que la gente sepa poco La vez que tuve que atravesar Desde Araya Hasta Margarita En un peñero Para Mar Abierto Para acompañarte a una boda Ay mi amor Y al final se tuvo que volver Y no, no, no Nunca nos vimos Mira, era la boda De Daira Lami En Margarita Tu gran amiga Y me estaba filmando Miranda regresa Y tal No sé qué Entonces claro Yo le dije Me tienes que acompañar Me tienes que acompañar Porque bueno Estaban recién saliendo Noviecitos Vamos, sí Tienen empatadito Entonces Nos vamos para allá Yo, o sea Yo me voy con mi papá Con mi hermano No sé qué Y él De ahí se iba De la pelín A esta de carrer Eso Mira, pero es que salió volando Terminaron de filmar Le pagaron eso A un peñero La broma Iba con la que te conté aquí Porque obviamente Lo que él hizo Es amar abierto Así Imagínate tú Que el que lo lleva Que era uno De la producción De la película Le da ahí todo Como que mira Porque se lo lanzan A Yemaya Porque bueno Él creía Al Dios del Mar Claro Pero amó al Señor Porque llegó vivo Y salvo Gracias a Dios ¿Y qué pasó Cuando llegó? Bueno Cuando llegó Lamentablemente Su abuelita Estaba muy mal Y le dijeron Mira A lo mejor Esta puede ser La última noche De tu abuela Y así que Ni siquiera O sea Y esto Margarita De Margarita Lo llevaron Al aeropuerto Porque obviamente Era el último vuelo Que salía Mi lugar favorito Bueno La Vila Sí, ¿no? La Vila Te hace falta Cuando sales De Caracas Totalmente Cuando llegas A otra ciudad Y bueno Y obviamente Mi casita Porque la casita Es la casita Tu casa es de Caracas Mi casa De Caracas Cuando estuvimos Dos años En Bogotá O sea No sabes Lo que extrañaba Mi casita Claro Porque La cama De uno O sea Exacto Porque obviamente Bueno Nosotros hicimos Nuestro hogar Porque bueno Vamos a estar Claro que también El hogar Es donde tú vayas Con tus seres queridos Pero Obviamente eso Mis calles O sea Yo creo que Toda Caracas Es demasiado Es de uno Porque tú eres De familia italiana Pero tú naciste En Caracas Mi papá es italiano Y mi mamá es española Ah verdad Que tu mamá es española Yo tengo esta mezclita Por eso estas cuerpas Y estas caras Tú sabes que cuando yo te conocí Hace ciento Quinientos años Yo juraba Que a ti te decían la gata Porque realmente Por la cara de gata Pero como mucha gente Manita Todavía hoy Todavía hoy Hoy Hay gente que me dice Pero no es un apodo Y yo No Claro Porque tus rasgos Son súper felinos Entonces le hace dolor Sí Y el bullying en el colegio Con eso Ah bueno Mi amor Que no puedo decir Pero yo era como un gallito Pelea Y yo me molestaba Y salía atrás de los niños A perseguirlo en el recreo A mí no me digas Micho A mí no me digas niña Pero el mejor cuento Que yo me he reído Es de tu hermano Porque tu hermano Tiene el mismo apellido Pero menos mal Que le relajaba Pero era relajado Siempre sigo relajado Yo de claro Él es de la gata No, esto te puso un Micho Y él Ay, qué puto Y yo Hasta hoy por hoy Voy por hoy Es que era más relajado Entonces claro Llamaban a la casa Por favor con la gata Y mi mamá ¿Cuál? O sea Por lo tanto No decían la gata Y mi mamá Bueno, mamá Con cuál Exacto Porque ese ser tu papá También Qué loco ese apellido Ay, sí Mira, ya estamos llegando Ya estamos Vamos a ir notificando Ay, yo creo que yo le diría No te enrolles Porque algunas veces Yo creo que uno Se enrolla en tantas tonterías Del día a día O sea Yo creo que Disfruta Disfruta cada día Vive el presente Porque algunas veces uno Este Primero obviamente El pasado Porque sí Yo soy algunas veces Que he tenido que luchar Con eso Me he tenido que pegar Sí Tenía que haber hecho esto Porque si no hicimos esto No, o sea Ya el pasado ya pasó Y obviamente Pisado Y el futuro Entonces también uno Se preocupa Y te estresa O sea Yo algunas veces Digo No duermo en la noche Chama Porque ha pasado Y entonces ¿Qué pasará? Y esto O sea No, no sé O sea Vive el presente Yo creo que O sea Tú ves ahorita La Claudia de 12 años A mí está vivo el presente Y se verá Y recién La energía de todo Y feliz No se enrolla Si no te dio tiempo Si no se dio esto Bueno Vamos por otro lado O sea Pero de verdad Yo creo que Eso ¿Qué es eso? Ok Ah, ya está Aquí, ¿estás grabando? Parte de producción Ya estamos Acción, muchacha Bienvenida De aquí para la playa Vamos para la playa Y que vayan a buscar Los niños No sé quién Hoy es un día De mujeres Y les cuento Que más allá Por supuesto De presentar A mis invitadas especiales Del día de hoy La señora María Antonieta Duque Que no necesita presentación De las mujeres Que está más Uy En este país Que yo no sé cómo hace Y yo la traje nada más Para preguntarle Cómo es que es la cosa Cómo se hace Para estar tan bueno Toda la vida Y estar igualita Toda la vida Toda la vida No, mi amor Pero le he hecho ahorita Más ganas Porque ya cuando uno Pisa el quinto piso Tienes que cuidarte más Y tú dices Estudar sin problema Ay, feliz de decirle La mierda de mi mamá Porque le sacan la cuenta Mira, Adriana Romero Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Actriz venezolana También admiradísima Aparte de este combo Quita eso Porque es que estoy en el carro Modo mujer Y ese es el cambio Que me voy a hacer más tarde Mira, muchachas Cada uno en su puesto Tiene una bolsita negra Con su nombre Paso número uno Ay, me encanta La sorpresa Entonces vamos a abrir Ustedes vienen divinas Mira, nos agarró aquí El semáforo Muy bien Nuestros queridos amigos De Oye Pero en Venezuela Nos mandó esto Sobre todo Porque yo vengo De otro evento Entonces ya me siento Como marchita Y en mi caso Yo me voy a retocar Y cada uno Tiene su color Por supuesto En el polvo Yo me traje el semáforo Está en el número 27 Porque esto Ay, mira Pues nada, vamos Ay Quedé blanca Me mandaba muy blanca la cosa Mira, creo que este es tuyo Yo también Para ver qué dice aquí Ay, nos confundieron las bolsas ¿Será? Una gente que quedó Una gente que quedó blanca Ay, mira Qué buena es Ella ya se pusieron la cosa Y como hay cola Yo vuelvo a hacer lo mismo Pero ajá Bueno, total del cuento Es que yo quería retocarme Y yo, viste Yo el desastre Eso es Porque nosotras las mujeres No, mamá Ni uno No, mamita No sé por qué Estoy como Vamos a ponernos un poquito Dejá Ay, este marroncito ¿Cómo es para la cena? ¿Cuál? Este, este Mira Esto es lo que la hacemos Las mujeres en el carro Exacto Ahorita me pienso A quitar los zapatos Hace poco hicimos un recorrido Como una historiadora maravillosa Que me llevó por todo a Caracas El centro de Caracas Y fue espectacular De verdad que me encantó Reencontrarme con esta historia De Venezuela Que a veces uno desconoce en Caracas Están haciendo ahorita unos recorridos maravillosos Hasta por San Agustín Ahí se lo hice también Un cumpleaños de amigas En San Agustín Y fue, fuimos como 30 mujeres Para los que no son de Caracas San Agustín Es un, es un barrio en la ciudad Uno fue uno de los más peligrosos de Venezuela Y ahorita lo transformaron Y ahora tienen esto que me encantó la idea Te hacen un recorrido Este, fuimos a un autobús con música Y nos fueron llevando por todo el barrio Y después nos llevaron a un lugar Donde nos recibían con música Las paredes Todos lo tienen bello Aquí Perdón No, no estamos llegando a ninguna sorpresa Estoy buscando un cargador Que el carro no me sirve ¿De comer? De Caracas No, de Caracas Tú eres caraqueña Esto debe de comer Esto debe de comer No, de comer No, muchachas De vivir De existir De la ciudad ¿Qué tú dices? Donde yo Hago mi catarsis Mi energía Me recargo En el volcán Donde entré Ay, qué bonito Ese es mi lugar favorito Porque además Cuando yo Perdón Que la producción Se emociona Bueno, allí En el volcán Pero ese posiblemente No es de toda la vida Ese lo descubrimos Los caraqueños Pocos Hace poco Que otro Antes de descubrir Ese Como de toda tu vida Así por ejemplo Que viajas Y tú digas Oye Hay los roques Yo no estaré acá Los roques En la playa En la playa Claro Porque además Tú a los nueve años Te fuiste a vivir A Margarita Eres navegada Caraquena Pero la gente cree Que soy de Margarita Porque nos fuimos pequeñas Y que estudié Vivía allá En la universidad Hasta que regresé A los antiguos Mira Me interesa Esta nota tuya De entrevistas En el carro Yo digo Porque nosotras las mujeres Hacemos tantas cosas En el carro Ay bueno Eso son las chinas Bueno Yo no sé qué habla La señora María Antonieta Bueno Hay muchas cosas Que se pueden hacer En el carro Sí total Buenas ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En la movida de Kim? ¿En la movida de Kim? ¿En la movida de Kim? Mira María Antonieta Esto es culpa tuya Lo que está pasando hoy Yo llamé a María Antonieta Porque yo luego quería Llamar a Adriana Porque yo luego quería Llamar a Claudia Y ella no me dejó Me dijo Pues no Vamos todas juntas Porque eso tiene que ser Una gozadera La tenemos que pasar Buenísima Y yo bueno Gracias Porque además Qué grupazo Porque son en la vida real También parte de mi Super grupo Lleno de buena energía Esta gente No se imaginan De verdad Cero egos Esto no podía dejar De contarlo Porque no solamente Uno te admira Hace muchísimos años María Antonieta Sino te descubre Una persona tan cercana Tan ser humano Tan bonita Gracias De verdad Esas de verdad 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 De corazón Que uno llama María Antonieta Necesito que me ponga Una inyección urgente Y ella resolvió En dos segundos Sin preguntar ¿Por qué? Como nada Bueno Me dicen 800 Mari mis amigas Y bueno Eso es parte de mi personalidad Y la disfruto La verdad Pero es rico Reencontrarnos Nosotras Bueno les voy a contar algo La idea de esto Era que Kim Viniera a entrenar Con nosotros Y así lo íbamos a hacer Pero hubo unos cambios Por trabajo Que tuvieron que hacer Kim y la gata Y bueno Ahora nos ven arregladitas Pero la idea Era de entrenar Y que ustedes nos vieran Cambiándonos en el carro Pero para que Kim Yo me traje cambios Que no esté arregladita Con la gata Y que no lo van a lograr Porque entonces Tú te imaginas Yo el pelo derretido La cosa ahumada Marchita No lo vas a lograr Porque además yo le decía Pero vamos a hacer El lácteo 1,2,3 No Tú vas a entrenar Y estas todas duras Con abdominales Y tal Y yo No, no creas No todos los días son así Mira Y deberíamos hacer Alguna maldad No, ven acá Mira lo que va Defíneme maldad Porque yo tengo Mucha en mi mente Porque yo tengo Una bondad Que íbamos a hacer hoy Si vemos gente Necesitada en la calle Yo traje una calle Una caja De leche De jugos Que el tunal Tuvo la amabilidad De darnos Para que nosotros Ayudemos Y apoyemos Mira Ahí está Ahí está Ahí está El papá con la niñita Cargando Ok Vamos a ver la cara Vamos a ver un segundo Por lógica Una para una Es esto Pero es esto Lo que le vas a dar Sí O sea Hay varios Pero vamos a ver Yo creo que Es para esa gente Me van a hacer una leche Si La niñita con esto Ay la niñita Sí Pero me bajo y todo A mí no ¿Quieres un uno? Yo una leche para ella Pues que sabes que Continuemos buscando gente Maravillosa Que se nos va a encontrar Hoy en el camino Seguramente Y estoy segurísima Mientras tanto La señora Adriana Romero Me va a contar ¿Qué fue lo primero Artístico que tú hiciste En tu vida? Un comercial de gelatina ¿De verdad? Estaba en los cuatro años ¿Cuánto? Un comercial de gelatina ¿Y ya tú a esa edad? O sea ¿Fue tu mamá que te puso Mira ahí Te hizo el casting ¿Quedaste? Vos sabés Que teníamos que estar En un lugar Porque yo estaba Mi mamá Estaba conmigo Yo estaba Con mi mamá Exacto Más que todo Exacto En un consultorio Me dice Y de ahí Estaba Y me dijo Uy ya quedan El perfil perfecto Que yo estoy buscando Para un comercial Claro Mi mamá No sabía que Iba a poder ganar dinero Con eso Nada Fue una cosa Digamos Ahí empezó tu carrera La energía moviéndose Pero ahí tú descubriste Por más chiquita que eras Que de repente Las cámaras se te daban bien Que querías hacer eso Yo no sé si yo lo descubrí Pero mi mamá Que lo descubrió Mi mamá Qué chévere Mi mamá lo descubrió Después Y después que entro Yo a Contexto Porque o Simón Yo estuve en Contexto ¿En serio? Ah Yo ya iba para allá Tú eras una de las ¿En serio? Sí Yo me acordaba Por eso Coquito Estampana mío Ah Y tú eras quien No, yo soy Adriana No, era el lú, el lú, el lú El lú era eco Exacto Porque cada uno Tenía como una cosa No, lo que pasa es que yo entro A Contexto porque o Simón Por una compañía de teatro Y hacíamos musical Y nos presentábamos En Contexto porque o Simón Porque éramos chamos Yo tenía Que tenía yo Siete años Sí, siete, nueve años Claro, no No, no era del grupo No Ah, eras chiquichis Y a ese elenco Estaba confirmada Estable Y nosotros nos presentábamos En Contexto porque o Simón Y el tío Simón Díaz Que le agradezco tanto Porque fue una fuerza maravillosa Claro Escoge a dos de la agrupación Y era Antonio Que era el varón Y llegamos Nos presentábamos Y hacíamos apoyo a ellos Entonces Una vez faltó Teresita Ay, me tocó cantar Y yo soy pésima cantando No sabes ¿Qué cantaste? ¿No te acuerdas qué cantaste? De chinchorro a chinchorro Me tocó hacer un... Pa' ver, pa' ver ¿Cómo cantas eso? De chinchorro Vale, dale Yo no sé ni siquiera cuál es De chinchorro a chinchorro Chumita y chumita Pero algo así Pero... Pero tú con la actitud Mataste la... Ay, ya El papá de Teresita Que era el que estaba con el cuatro Y le decía Saca en esta niña, por favor Porque yo no daba pie en el tono En nada Yo pensé que sudaba Porque yo iba a dar trabajo Yo tengo una selección preparada Importante Y va a ir sonando ¿Qué significa esta canción para ti? Claudia Fue la primera canción Que me dijo Mi chucho Con la que iba a ir la voz Y mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Así que disfrutémoslo un rato Porque tú te debes ¡Chucho! Dile, ¿Quién es Chucho? ¡Chucho! ¡Chuchito! ¡Chuchito! ¿Tú tienes que casar? Que yo lo vi Tienes 13 ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Una vida! Y cuatro de novio Bendiciones O sea, más vida todavía ¿Tú cuánto tiempo tienes de casada? De casada como... Con este esposo Tengo 20 años con él Y de casada 16 ¿Y cuánto tiempo duraste con tu ex esposo? 10 años 10 años Que ahora, por cierto, estaba viendo Y Ernesto es piloto en Canaima No fue piloto en Canaima ¿Alla no? No, se fue a España Tuvo varios años siendo piloto en Canaima Y ahora se fue para Vigo Y vive en España ¡Ay, qué notas! Yo tengo años que no sé Y estuve... Tengo un novio para dedicar esa canción Ok Vamos a cantarla para que... Para que las energías fluyan Hace rato tenías la mía, Ay, Manuel ¡Sí! Yo les traje algo que es lo que yo tomo por ti Y el licor a ella le pasa por otro lado Y una tiene que hacer 300 Y una tiene que hacer 300 ¡Oh! Mira, tú tienes una familia Maravillosa, llena además de artistas, políticos De toda mi familia Tus gemelas Mela Un cura también ¡Un cura! Sí, por los duques ¡Ya! ¡Ay, yo no sabía! Sí, sí ¡Qué mala informada! ¡Pero qué es eso! ¡Me faltó el... Sí, qué bueno, 57 primos Sí Tengo una familia muy grande y unida Bastante Porque... Bueno Quiero que escuches esto Ah Esa negra desde chiquita De la familia Lo dice ella Ella era un pan de Dios Y yo terrible Terrible, terrible ¡Qué corte que estás herida! Tengo un hueco en la espalda Porque ella lo sentaba delante de mí Y yo dime, dime, dime O quítate Dame tu examen Todo el mío Escribe rápido Escribe más rap Más grande Apúrate dame ¡Ay, no! Se volvió loca Niñas, no se oyen a poner nervios Un día me la cambiaron Me la pusieron en una esquina Primera vez en la historia Y me la cambiaron No, es que es aquí que quiero ir Y me separaban en un examen Y se le ocurre voltear A donde estoy yo Y cuando voltea Yo le digo Ay, ay, vas a poner mi nombre Y yo aquí el tuyo O sea, malandra Para que sepan Como hacía Pero ella me hacía caso Mira, ya va Quiero poner Mariana Está buenísimo el cuento Espérate Vamos a sacar las cosas Que le vamos a dar A este muchacho Ay, como es Por eso De nada Sí Ponle pausa Mariana Mariana ¿Qué es lo que le vas a dar Ok Sí, porque después creo que es complicado Una leche es mejor para la gente Pero no lo bajes mucho Ay, amigo No le doy No, mi amor Ay, qué bonito Yo lo veo todos los días ¿En serio? ¿Le das algo? Sí, cuando tengo cosas Y este Porque vas a la vuelta Y está peor que yo Porque dicen que yo manejo Me dicen que soy taxista Y es verdad Tú me ves manejando Y no Me conozco a todo Caracas Todos los huequitos Perdón Este cuento estaba demasiado bueno Pero con soledera O sea Así vamos por la vida No, por eso es que dice mi hermana Es verdad Ok, cuéntamelo tú Que ella es la malandra Yo tenía un huequito aquí atrás Cuando ella dice el huequito Que yo tengo aquí atrás Y que ella le tocaba toda la vida Sentarse detrás de mí En el colegio Claro Entonces no estudiaba Porque decía ¿Para qué voy a estudiar Si mi hermana está estudiando? Y se ponía atrás Y dime, dime, dime No, pero es que Es malandra número 8 Total Mira, cállense ¿Qué les pasa, muchachos? O hablen bajito Porque nunca nos van a llamar A las dos en un momento Ah Hace el interrogatorio El otro día Había un interrogatorio Y yo no estudié Para ese interrogatorio Y le digo Si me llaman a mí Te paras Porque nunca nos van a llamar A las dos en un momento Y le digo Yo no me voy a parar Bueno, el hecho es que Vendieron Mariana Luque Y yo me voy a loca Me llevo bien Y ella también se hace la loca Mariana Luque Yo nada Y yo me paro Y digo ¿Estás sorda? Párate ¿Estás escuchando Mariana Luque? Yo no soy Mariana Luque Le decía Yo tampoco Y el salón completo Sabía quién era quién Y ellos me apoyaban a mí Yo no puedo con Mariana O sea Yo no puedo con Mariana Pero bueno, pobrecita De verdad Qué mala Qué mala Qué mala Qué mala la Mariana No, pero es que Me has me mandó Oye, que Mariana No lo tenía Entonces yo me lo pintaba Y hacía travesuras Y después Mi papá decía El lunar ¿Cómo es ese lunar Voy a desarrollar? Y ahora es ella La que lo cuenta Entonces lo admite Eso es bastante bueno Faltó Juan Carlos Duque Hermano Tan querido Amado Director de teatro Que está ahora en Venezuela Y bueno, tu otro hermano Que también es amado Y querido por muchos Gustavo El señor Gustavo Duque Actualmente Alcalde del municipio Chacao No quise molestarlo Por supuesto Porque estoy haciendo un besor Y dice El señor Teriz 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 Wow Tú sabes que Él tiene un humor Bien particular Cuando lo conoces Te puede hacer reír Muchos amigos Y compañeros de trabajo Del misis Que hay días Que me hace algo Lo quiero matar Pero me hace reír A los dos minutos Y es verdad Él tiene un humor Bien Bien Yo pensé Que él iba a ser Comediante Nunca pensé Que se iba a ir a la política Porque es raro Que un hermano tuyo Te haga reír ¿Verdad? Uno con los hermanos Hay que fastidio Él me hace reír Desde que nos sentamos Puedo pasar todo el día Riendo El mío venezolano Es que no lo puedo decir Porque me botan De mi casa Me tiran Que no haya salido Con él Es un croc Para tu neta He salido con él Si mi relación Ha sido larga De aquí De aquí de Venezuela ¿No? Guillermo Guillermo Yo tengo un cuento Más bueno Con Guillermo ¿Cuál será? Era chamita Chamita Se van a reír Y era la época De me pongo a pintarte El mejor momento De Guillermo Yo viví en Margarita Una chamita Y estaba profundamente Dormida Soñando Que Guillermo D'Ávila Me besaba Pero no sabes El beso Y resulta Que era mi perro Que me estaba despertando ¿Qué tal? ¿Sueños mojados? ¿Pero es para el perro? ¿Qué sale para allá? Sí, qué loco Me estaba despertando Y dice Conchale Qué sueño tan bueno ¿Y nunca se lo has contado? No No he tenido la oportunidad Le he contado varias veces Pero él no A lo mejor te dice Bueno, María Antonieta Vamos a hacer Tus sueños realidad Uno nunca sabe Y Adriana ¿Tú? Yo venezolano No me vine nunca Dilo sin pena Porque lo que yo dije Da pena Por ejemplo Carlota Y lo Que tú estabas así Tipo sentada En tu casa Y veías a alguien En la televisión Venezolana Que había muchos galanes ¿Tú tienes pinta Que por ejemplo Tú te amabas A Raúl Amundara Mire, ¿cómo manejan ustedes El ego? Pero no hoy en día Sino en el momento Pico Por ejemplo En tu casa María Antonieta Adriana Y Claudia De fama Que en el caso Por ejemplo Tuyo Que recordemos Que estuviste En un programa Súper famoso No solamente en Venezuela Sino fuera En sus fronteras Bienvenido Este ¿Cómo manejabas En ese momento el ego? No Es que yo he tendido Que trabajar eso Pero de otra forma Porque yo a veces Decía Es que yo creo Que yo carezco de ego A mí me parecía Igual siempre Y me encantaba Que la gente Se me acercaba Disfruto tanto De la gente Que yo no soy De esas Y siempre Hasta el sol de hoy Con ya más de 30 años De carrera A mí no me molesta Que a mí se me acerque Más bien Yo siempre lo veo Como una bendición Como que es una buena energía De esa gente Que me dice Me abrazan Me besan Te veo Ya te veo Eso para mí Es una bendición No me partidía Nunca me partidía Y tú nunca has dicho Tú no sabes quién soy yo Ay no Me parece Me choca eso Me choca Esta noche a la casa De usted ¿Qué? Le traemos humor Y mis cosas ¿Qué? ¿Por qué no lo sabemos Nosotras? Porque la mamora Le sonida Sí Nosotras éramos Las lumefans Bueno Continuamos nosotros Con nuestro soundtrack De música Adriana No me contaste Tú te hiciste la loca ¿Cómo manejas el ego? No, no me hice la loca Estaba hablando Marianto No, yo creo que Comparto mucho Esa opinión de Marianto Que es un tema De verdad Más bien de agradecimiento Y de recibirlo También El reconocimiento De saber que algo Que hiciste Está funcionando afuera Eso me encanta Era más bien O ha sido más bien Una manera De confrontar Mis propios monstruitos Claro Y llenar de Pero me estás diciendo Hoy en día De repente Más estamos Que uno No Cuando marchan No dice Sí ¿Tú, Clau? No No, gracias Yo creo que nunca Sufrí de eso Siempre he tenido Como que los pies Sobre la tierra Qué maravilla Qué bonito Y lo certifico Pero quería que ellas Lo contaran ¿Ese de quién es? ¿Quién poniendo? A mi, Lolo A mi, Lolo A mi, Lolo A mi me diario A mi me diario A mi me diario Alejandro César Tú que nos estás viendo Aquí te espero Ajá Bueno, estábamos ahí Me encuentro con Danielita Alvarado, por cierto Entonces, nada Bueno, es chévere Disfrutando el concierto Y de repente Él saca Bueno, el piano Entonces llegó el momento Tú sabes De la que toca el piano Y nosotras empezamos A dictar ¿Lo ves? ¿Lo ves? La canción del chamba Que yo, mi, Daniela Entonces también coincidimos Que es la mejor O sea, me El tipo Cantaba uno Y lo ve Así como que Ella está loca Cantaba otra Y nosotras ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y el tipo Ve, el chamba Que cuando la va a cantar Sí, ya Voy a tocar ¿Lo ves? Vean Y lo teníamos A locos Pero No, a mi me encanta Pero lo bueno Es que te escuchó Pues No, me escuché Pero dije Pero nos íbamos Como a Yo en un premio A lo nuestro Hace añales En la época De bienvenido Nos invitaron a animar A dar uno de los premios Y me tocó Al ladito Tuve la oportunidad Y tengo una foto Que es un TVT maravilloso Con Hace muchos años Lo amo Todas sus canciones Yo me di Cuando en la época Me corté las penas Los mejores Despechos De nuestras edades Yo creo que fue con él Yo creo que yo me he despechado Con él Sin estar despechada En serio O sea Sin tener novio Yo la escuchas Y bueno Voy a llorar Porque tengo una No, pero es esa canción Hemos llegado Voy a vender aquí la cosa Las he engañado Ay, qué rico Las traje a comer Al banco restaurant Ay, quería venir Yo sé Yo sé Yo sé Y tú tampoco Y tú tampoco Y tú tampoco Esto es un concepto El más increíble Un chef venezolano Que ya vamos a descubrir Que él es asiático Pero hace una comida espectacular Y vamos a comer En una bóveda Ay, eso me encanta Por eso era sorpresa Y Adriana pregunta ¿Y dónde vamos a comer? Ella está asentosa No confía en mí A mí me encantan las sorpresas Ay, yo no confío en mí No, yo sí confío en mi amor Bueno, llegamos Llegamos al banco restaurant Se los había comentado Niñas, ustedes no conocen Este restaurante Y para mí Es una propuesta gastronómica En Caracas Que está activa En el tipo que estamos grabando Esto De la movida de Kim Una de mis favoritas Porque es un concepto Súper original Que luego van a ver Además el recorrido Que hicimos Maravilloso Y bienvenidas Una vez más Y salud A la movida de Kim Que está en esta hora Que está en presa Me encantó Espérenme, espérenme Espérenme Mira, salud Porque ya casi Que le conseguí un novio A Adriana Ay, mentira Esa es una anécdota No, ya va Empezamos con las anécdotas Las anécdotas ¿Eso es verdadero O es falso? Ahí se los dejo a ustedes Muy bien Después ya mostraré Mi material Que yo te Chef Usted lo quería ver Bienvenido a la movida de Kim Estamos Nos desconcentró De lo que estábamos hablando Por favor Explícame Que es esto Mira, por ejemplo Aquí tenemos Cuatro platillos Del banco restaurante Con sabores sutiles Tanto como productos Y hoyos también Tenemos productos De la dieta mediterránea Por ejemplo Comenzamos con la ensalada Que es un poco más refrescante Que tiene una variedad De frutos rojos Mezclados Tanto deshidratados Y una vinagreta Cítica de limón A base de ácido oliva Ok Frutos secos Tostados Y la idea es complementar Y obtener esos sabores Cíticos Explosivos Este Para Para que nuestro paladar Se sienta Se active Se active Además con esta Armonía O maridaje Perfecta Que es el espumoso De pomar De vino Pomar De carora Muy sutil Niñas, concéntrense Esto tan maravilloso Que se ve Yo te voy a robar Estás clara, ¿no? Sí Mira, por acá tenemos El ceviche Es un ceviche Muy delicado De huevo No, no, no Es un ceviche Róbalo, ¿no? Verdad Ok Con la leche tigre De ají sartenejas Un ají Que es un derivado De el ají margariteño Que se hace En la Universación Bolívar Ok Que es un sabor elegante Muy delicado Y se adapta mucho Con Ah, yo lo he probado Increíble Con los sabores del mar Es la base De Sumo de limón Ok Tenemos unas Unos hilos de algas Frescas Ok Y las lágrimas De la leche De complementar un poquito Con el cazabe Esa crocante Esa crocancia Del cazabe Que nos ayuda mucho A darle ese toque Ya, perdón Que lo interrumpa Chef ¿Y de qué va realmente El menú en el banco? Algo Este, nuestro concepto Es la dieta mediterránea Obrecar un 80% Lo ponemos en nuestra mesa Y el 20% De nuestros productos locales Para no dejarlo un poquito Qué maravilla La idea es tener nuestras raíces La idea es tener nuestras raíces también O sea, un poquito Amo que digas tan asiática tu cara Nuestras raíces Eso me hace sentido Sí, a ver, eso Siempre tener presente nuestras raíces Más allá del concepto europeo O latinoamericano La idea es mantenerlos en nuestra mesa En nuestra despensa Maravilloso ¿Esto es carpaccio? Por acá Por acá tenemos el carpaccio No es un carpaccio tradicional Es un poquito más arriesgado Por ese toque cítrico y dulce La idea es complementarlo Con todos los puntillimos Que tenemos ahí El queso Tiene una vinagreta de albahaca Y aceite de hierbas Hongos Hongos satiados y añadidos Y tiene un sabor muy característico De a ¿Cómo se llama? Para nuestro producto Maravilloso Y las bolas de Adrián A ella le pusieron Esa es el carrero Que ella es la soltera No me la mola Ah, no, perdón Chef Ese tenemos Este Las perlas No te pongas roja Yo la ensalaba Porque soy la más fina del groso Yo no me voy a imaginar Con dos botellas Y vino más Ay, no, no Estamos llegando ¿Verdad? Estamos llegando Mira, por acá tenemos Los chipirones Chipirones Las esferas de chipirones Son un producto vasco O sea Tuve mucho tiempo Allá en el país vasco Donde degustabas Lo que es el El producto Es que Esa es La sarteoria Donde hice mis pasantillas Ahí con Martín Berazategui Guau Dilo más duro Dilo más duro Échatela Como te la tienes que echar Para yo échamelo también ¿Qué me acabas de decir? Que no escuché bien Bueno, donde hice mis pasantillas Con Martín Berazategui Si no sabe quién es el señor Usted vaya y google Para que usted sepa Que el que sabe, sabe Ajá El que no es jefe Exacto Ah, mira, ya está activo Bruno Oliver, como dice Bueno Ok Entonces que son las esferas de chipirones Vienen cubiertas con un polvo de pan rallado Ok Y la salsa es a base de ajo asado Queso parmesano Y la idea es complementarlo un poquito Y tener esa textura suave Este Como el típico Este Como las típicas croquetas europeas Maravilloso La idea es Y esto que es Yo de gorda Yo con la ensalada Así una de las hojitas de papa Ok Que se hace al horno Y después en frío A mí me das para llevar Gracias chef Bueno, yo creo que este Esto como es un plástico muy delicado Siempre recomendable Como lo está amarillando ahorita Esa armonía Sale muy perfecto Un vino rosado Un vino blanco Semidulce Ok Perfecto Muchísima de nuestra casa Claro Lo que estamos hablando Exactamente Producto venezolano De Carola Yo tuve la oportunidad De ir a la vendimia La primera vendimia del año Y me siento tan orgullosa De tomarme este producto Hecho en Venezuela Y también No sé si opinarás Yo creo que tenemos que enfocarnos Un poquito más también De tenerlo más En nuestro restaurante Para poder Como que se llama Darle el impulso O sea, más de lo que lo tienes Cuando hablas del ají Por ejemplo Venezolano Vamos a suponer Este tipo de cosas Yo pienso que es el mariaje perfecto Así me digan los sommeliers Que no, no me interese Exacto Siempre aportando A los nuestros No, y de hecho Esos productos Siempre Ya Bueno, en Europa Se están Se están cosechando Y la idea es Bueno, que nuestros productos Sea Claro Así es No, la papa viene de Italia No, viene de España O el tomate Igual Muchísimas gracias Yo Con de lo más mal educada Pero esta salada Está buenísima Tengo hambre Gracias Mira, yo será que Mejor este Este No, una sola No, no Que vamos hasta aquí Hasta las ocho Vanas Siempre fui Fan Número uno De Dottie West Fue mi número uno Mi número uno Buena referencia Tú, Adriana Pero Más cercana No tan nuestra Porque no es venezolana Ah, si es venezolana Bueno, no Olviendo que es venezolana No Si no es venezolana No me interesa Dale tú, Claudia ¿Qué? Una actriz venezolana Estoy tratando de ver Que me busca el niño Hay que escobar Que no sea ni Adriana Ni Marantanita Porque es trampa O sea Es la escobar Me encanta Ah, de actrices Uy Bueno Tantas Marina Baura Marisela Berti Wow Marisela Berti Increíble Soy fan de Jordano Franco De Vita Ah, si De 80 Dicenme que salió la serie Pero como estamos Esos cantantes De verdad De esa época Únicos Si Marcaron un son Guilhermo Carrasco Oh, si ¿Quién? Guillermo Carrasco Uh-huh La gente es muy mal pensada Menudo De fuerte ¿De verdad? En el Curiedro de Caracas No Mi primer conchillo Mi primer conchillo Tenía 8 o 9 años Y el menudo era aquí Se me cayó la cédula Que ustedes los estaban más chiquitas Yo no había nacido No, pero yo no O sea, era Yo no había nacido ¿Qué año era ese? Bueno, yo tenía 9 años En 1979 Pero yo estaba En el espíritu De la Navidad Yo estaba Pueblo Pueblo Mentira La cosa es que yo quiero ser como él Pero Enrique y Ana también ¿Qué es eso? Enrique y Ana Yo lo sé por mi hermana Por mi hermano y mi hermana Tienen que poner una canción ya De esa gente aquí Yo por mis hermanos Sé de Enrique y Ana Pero yo nunca los vi pues No lo sé a veces No sabes Enrique y Ana No, ni idea Españoles Muy famosos Una niña Y un chico que cantaban Y fueron famosos En Venezuela Me acuerdo de Lula Me acuerdo de Lula Baila con Lula ¿Tu primer concierto Adriana? Yo creo que me acuerdo de Alejandro Sanz Ay, tan vieja Tan vieja Porque tampoco Alejandro Sanz Tan vieja Sí Bueno, no se acuerda tú Franco de Vila ¿Tú también tan vieja? No, mi amor Pero yo tenía como Once años Manas Sea En el Teresa Carreño Es verdad Ya lo contaste Qué fastidiosa eres Ay, sí Sabes que yo soy de las que lloro Me tiro en el hueco Ay, digo que uno Cuando vive en el despecho Tienes que vivirlo Es de escuchar música De despecho Hay que vivir el duelo Yo lloré horrible por un novio Aunque no sabes lo que sufrí Yo pensé que el mundo se me iba Sí, eso pasa ¿A qué edad? Bueno, es que mi primer novio era vieja Yo me desarrollé a los 15 ¿Tu novio era una vieja? No, que yo era vieja Yo me desarrollé a los 15 Era grande ya Entonces empecé como tarde Viví en la isla de Margarita Tenía 19, 20 años No te puedo creer Éramos muy flaquitas Y de ahí tuviste dos novios más Que fueron esposos Sí, mi vida ha sido Mira, él de Cobán No sé si puedo decirlo aquí Tienen que disfrutar la vida Gócenla Y salgan con todo lo que puedan Yo no tengo tantos años Porque los años pasan Yo vengo de relaciones largas Duraderas Y pocos novios Qué aburrida, ¿verdad? Sí Adriana, ¿tú Te recuerdas tu primer despecho? Grande, grande Esposo y nombre y apellido Pero tu primer despecho ¡Despecho! Fue mi primer despecho Y porque ustedes se despecharon de grande ¿Qué es eso? Bueno, porque somos una gente Que disfrutó la vida Disfrutó la vida Y el despecho ¿Ves cuando yo estoy Y se vuelve a respirar? O sea que los anteriores No se habían despechado No, no Ah, no son noviecitos Pero ya va Que llamas tú grande, bebé Porque... No, el grande lo estás diciendo tú No, tú dijiste ¿Por qué se despecharon tan... Porque tú dijiste de grande De grande Yo tenía... Orden en la cosa Por eso tenía 20 años ¿No era una vieja? Sí, ¿a qué edad tuviste tu nombre? ¿Por la primera vez? No, yo a los 18 Bueno, no, 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 no Pero no me despecharon Pero me despeché a los 19 Bueno, yo me despeché Yo me despeché también Como 19 Esa idea es horrible, muchachas Ustedes que nos están viendo Yo le decía Ay, qué fastidioso Sal de aquí Pero horrible, ¿eh? Sí, la mala, la mala Sí, porque claro Yo me entro me había enamorado Yo creo que hasta que llegó Vieron Y yo, sal para allá ¿No estás fastidioso? Entonces alguna vez Ay, por Dios Había uno que me llamaba Y yo te envía en la calle ¿Aló? Y dices Hola, por favor ¿Aló, Klaus? Y yo ¡Ah! Me haría que le colgaba el dedito ¿Pero tú tuviste muchos novios? No ¿Antes de Luis Jerónimo? No, no Ah, bueno Unos 18 novios, ¿no? No ¿Verdad que nunca se envía La primera borrachera? Estábamos en mi casa Menos mal que fue en mi casa Un grupo de amigos ¿Seguro fue tu hermana? Mi hermana Medio limón Un limón ¡Ajá! Quien no se rasca con eso Quedé literalmente Como un trapito Menos mal que fue en mi casa Porque fue horrible Que no quedé con ganas De tomar eso más nunca Horrible ¿Por eso es que tú no eras de mucho tomar? No sé de mucho tomar ¿Por qué traumatizaste con el limón? ¿Sabes que no lo había pasado posible? En mi caso fue a raíz de la depresión que me dio Por el novio que tenía Ah, ¿viste? Una cosa lleva a la otra Uní una que yo, mira, ni lo... O sea que también tu primera rasca fue vieja ¡Vieja no! O sea... ¡Por dios! Ya va que sí La mía fue a los 14 años No, no está Igual Pero vamos con chicha Pero ya va Es que... ¿Vieja con...? Pero ¿cuál es la compuera sí? Ya Voy a repetir lo mismo que dije cuando te entrevisté con los aerónimos ¡Qué ni se clave! ¡Qué ni se clave! Y lo digo Es que estar así que... Obviamente en la hora de relato borracho Salomé... Lo recuerda Haces el sense memory ¿Qué haces? Ay, yo sí me acuerdo Vieron y que... Los varones en este momento van para el bar Pero chiquitica O sea, chiquitica Sí, sí Pero fue cuchi Pero bueno No sé si tú hablo como un primer beso Pero si un recuerdo En preescolar Estás chiquita Pero te pasa Ay, no Pero si ella es muy grande Por una jucosa Y yo Muy chiquita No me das los números, Adriana ¿Qué pasa, Adriana? Preescolar Yo me acuerdo ¿Qué pasa el novio de Adriana? No, pero es que fue chiquitica Porque recuerdo que el niñito Pero no me acuerdo la cara Pero sé que pasó esto Fue así como que Debajo de la mesa Así que... ¿Y tú te han... En serio O sea, eso es un recuerdo Niños no aprendan No hagan esto en sus casas No, yo estaba... El mío era como 10 años 9 años Ah, pero tú también No, pero oye Fue literalmente Todas gustaban del niñito Todas mis amiguitas Incluyendo a mis amiguitas ¿Y tu hermana gemela También te dio un beso? No Y él estábamos claritos Me acuerdo En una cancha Yo siempre lo veía Desde la ventana Jugando básquet Y ahí fue la primera vez Y ahí fue la primera vez Que yo sentí Que a ti te gustaba alguien Y estábamos abajo Y todos hablaban de él Y un día sí me llamó así Y yo salí corriendo a ver Y me sumó un beso Eso fue, te lo juro Hasta el sol de hoy Pero no era hermano de Nelson De la Rosa No, ni sé de su vida Más nunca supe Si lo ves, te imaginas ¿Tú no sabes quién era Nelson? Claro Nelson de la Rosa Claro No, no, no ¿Te imaginas? No, no, no Fue espectacular Un beso Arrechísimo Te lo dices Acabo de perder Un seguidor en la movida De King Grisalva Ahora que yo le quería Picarlo No va a poder ver Este programa El mío fue Era chavo O sea Sí, era Tenía como Tres 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 Y Bueno La cosa fue Fue muy chévere En el momento Pero la cosa fue Después Cuando grande Cuando me lo encontré En un sitio Que Era de ambiente Porque una te los atrae Eso sí me parece Y yo No, tú no No Si entendieron Se entendieron Yo creo que hemos hablado Demasiado Para el tiempo Que nos conocemos Yo estoy demasiado Orgullosa De tener estos personajes Venezolanos En Venezuela Porque además Ellas decidieron Quedarse aquí Bueno Salud Salud Bienvenidas Siempre Gracias por tener Buenas noticias Y como les digo Gracias por el talento La movida de Kim Quisiera que Mostrar mi equipo De producción Pero ellos mismos No van a permitir Que hacen más señas Que un fiscal de tránsito A la señora Ayran Bueno no Esto nunca lo he hecho Pero la verdad Me siento demasiado orgullosa Muchachos Muchísimas gracias La energía que nos da Bravo Y como dicen en mi pueblo It's a wrap Adiós Voy a comer Tres actrices de mi país Con mucha historia que contar María Antonieta El mejor ejemplo Que los años pasan Solo cuando uno se deja Con el imborrable recuerdo Que tenemos todos De los que disfrutamos La televisión de los noventas De su larga participación En el icónico programa De humor Bienvenidos Claudia La Gata Su apellido Ha logrado confundir A muchos Creyendo que era por gata Y no por su herencia italiana Esposa, madre Y compañera de vida De nuestro queridísimo Luis Jerónimo Abreu El Bolívar venezolano Una actriz que se adapta A su tiempo y espacio Sin contemplación Es amiga generosamente relajada Sin desdenes Con amor Y positivismo Adriana La sobrina de tío Simón Que muchos no sabíamos La mamá echada para adelante La actriz La venezolana Que sigue aquí Dando el mejor ejemplo De trabajo Constancia Y esfuerzo Son tres mujeres venezolanas Muy diferentes Pero con un mismo camino Y legado Hacer el bien Sin mirar a quien Gracias Mujerones